El octavo año del Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas dio inicio este lunes con el objetivo de evaluar los avances de los diversos programas federales dirigidos a este sector poblacional. Entre los progresos que se destacaron está el incremento de títulos de propiedad en manos de mujeres. ¡Gracias!